la convivencia en el crew es importante vamos a cantar todos mucho gusto bienvenidos a este listo para hacer los coros que vas a hacer tú en la canción llevar aguas a todos otra vez el cruz reunido otra vez oigan amigos los voy a remontar a un pasado oscuro a un pasado triste en el que no sabíamos que vamos a terminar mal y se oye allá lo que solíamos hacer la historia que empezó pero jamás acabó para los que no saben bailar este pito como la mueve como la mueve con la salsa y para todo el barrio de la merced hoy 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 ahora dejaba en la música también yo voy a callar ya la dinastía que te pido todo el que vende estamos tratando de encontrar un punto donde volver vuelo rape este puede ser el punto donde le participa en la canción del amor y del facebook siento yo les contaba que una vez me mandaron un mensaje en una chava que conoció a su nuevo es y reciente esposo gracias a mi página de facebook entonces me mandaban la foto de una un meme que subí la publicación los comentarios que se empezaron a hablar y luego ya de repente pues como historia y a la foto de ellas así en la boda que estamos armando el rap del güero ya se puso su gorro de rapero sí claro entró en mi papá que robarte el show entiende porque yo sé a veces cuando se para en frente del micrófono y tú sabes uno se apriete pero tranquilo que es una pieza de metal tú eres el bacán tú eres el que va a sobresalir lo que yo quiero es que tú hagas que esté caliente y tranquilo yo te voy a guiando te voy a es que se vuelve a ser un rap y es que se puso su gorro de rap mira veanlo felix yo yo mey a poco te vas a ir a ver el basket güey el sábado está chida tu letra eres zurdo verdad no importa la letra es la intención ok o tus fotos que chondas güey 10 10 tú eres el que hace la comedia tus fotos que chondas ahí las tengo y las guardo nos falta un pedazo no se dé nos falta un pedacito que no sabemos cual será pero cuando ustedes ya lo vean ahorita nos ven sufrir pero ese nariz nos verán triunfar la estarán cantando con todo no? exacto y va a haber un momento donde digan fotos cachondas la gente va a corear fotos cachondas fotos cachondas ves que con esto perdemos los dos que otro hombre me ha flechado le quiere romper la playera a fede? si quítame el güero güey como que chingados quieres que lo quite güey así que me estas agarrando pendejo te ayudo a quitártelo si me sueltas tienes mi promesa güey de caballeros? de caballeros me lo vas a quitar no ayudarme me lo vas a quitar te lo voy a quitar güey de caballeros eh? de caballeros güey te caballeros shifu ya te caballeros? ya te caballeros pendejo pendejo AHAHAHAHA